¡Hola! ¿Qué tal, amigas y amigos de Cortos Mitoteros? Espero que se encuentren muy bien. Ya no sabemos si la Mari anda necesitada de vistas o de otra cosa más personal. Así es, amigas. La Mari anda ardiendo, moviéndose de tal manera al ritmo de la música. Que en vez de verse sexy, da pena ajena a que cae en lo vulgar y corriente. Es como cuando compite la expectativa contra la realidad. La Mari es la realidad, ya que la expectativa de la ropa que usa se vería mejor en una jovencita por lo mismo. Ya sacó varias prendas de ropa para vender y hasta una bolsa de las caras, diría ella. Las bolsas que dice le gustan mucho y que según ella le mandan las tiendas y ella supuestamente promociona. Así que ¡corra, mis bellas bolsas hermosas! ¡Bellas bolsas hermosas! ¡Bellas bolsas hermosas! Y feliz día de las madres para todas. El vestido rosa con el que parece yogur de tripa como los que ella compra. ¡Bellas bolsas hermosas hermosas! ¡Bellas bolsas 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 hermosas! ¡ Que las compras innecesarias que hace solo son para crear controversias y un intento en vano para subir sus vistas. Como siempre, se los dejo a su consideración.